El pasado 12 de febrero se conmemoró el Día Internacional de las Manos Rojas, una fecha que busca crear conciencia en torno al reclutamiento de menores para la guerra. En Colombia, la Unidad para las Víctimas tiene registrados a 9.096 niños y niñas que han sufrido este flagelo, pero la actividad de grupos armados ilegales y organizaciones de narcotraficantes hace que el número crezca día a día. Donde estamos invitando a toda la comunidad, a las familias, para proteger a cada uno de nuestros niños y jóvenes de esta problemática que se está presentando. Si bien lo sabemos, en otras noticias y en otros municipios y departamentos sí se está presentando esta situación. Entonces lo que le queremos decir a la comunidad es cada día cuidar más y guiar a nuestros niños y jóvenes. Las entidades, tanto territoriales, las instituciones educativas y como factor primordial, la familia juega un papel muy importante, ya que desde los principios, desde los valores y desde el cuidado que debemos de tener con cada uno de nuestros niños y jóvenes para que no se presente pues como esta situación. También tener en cuenta, digamos, las rutas de atención, es cierto, tener en cuenta la Policía Nacional, donde podemos denunciar la Comisaría de Familia o el Centro de Convivencia desde la Mesa de Infancia y Adolescencia y por supuesto la Administración Municipal. Actualmente en Sonzón y la región, la comercialización de sustancias ilícitas ha llevado a que niños y adolescentes sean reclutados por las bandas criminales. Este fenómeno que se presenta ahora debido a las condiciones es un flagelo también para Colombia y es que están utilizando los niños como carrito, lo están utilizando para que transporten los estupefacientes y esto pues realmente es algo parecido a la guerra, ya que genera un montón de situaciones sociales, un montón de situaciones que están sacando los niños de las escuelas, de la educación y de los hogares para hacerla parte de estos fines criminales. Las puertas de la Secretaría de Gobierno, de la Policía Nacional, de la SIGIN, de la Comisaría de Familia, de todo el municipio están abiertas para que cualquier persona siente que hay riesgo en que sus hijos sean reclutados, en que sus hijos sean llevados por estos actores criminales pues de inmediato denuncien para nosotros activar la ruta y de esta manera poder proteger los derechos de los niños y adolescentes. Esta fecha nació internacionalmente en 2002, cuando se firmó el Protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe el uso de niños y niñas y adolescentes en los conflictos armados.